Si hay que destilar tres cosas, yo diría que la primera es un deseo irrefrenable de tener éxito, de querer llegar ahí donde quieres llegar. Sin ese deseo irrefrenable, las piedras del camino se pueden hacer pedruscos insalvables, ¿no? El deseo irrefrenable, la segunda, la tenacidad, la persistencia, o sea, ser persistente una y otra vez hasta que vas avanzando. Y la tercera, estar dispuesto a aprender lo que sea necesario.